Puro asociado El Abel yo soy, con mi hermano el Caín a un lado por la Pigueroa voy Siempre chicoteados a gustos por la imperial Vente endemoniados empezamos de morrón Muy buenos recuerdos llevamos ya creciendo Caín del 77 y yo del 74 Me gusta el desmadre pues la vida que tocó Mantén el respaldo por día de equivocación Le di hacia enfrente con la frente en alto Quería cobrar venganzas pero la suerte no acompañó Años de los dos miles proyectiles tiraron Balas fueron de impacto y alcancé a tronar dos Explotándoles un carro VIP que viene de año Perdón a mi jefecita por causarle este daño Hermanos y mis hermanas saben que yo los cuido Muy agradecidos por ustedes estoy yo De cual mando carnal Caín you already know Sigue el emacizo sigue manteniendo todo Haz lo que tengas que hacer tú seguirás el flow Eres un cerebro y lo sabes little bro Cain me reporto yo Y a la orden pan desorden Y ahora sigo yo Pa' mi hermano mis pésimos sentimientos Les dejo yo Me persino y les sigo por el 105 Rumbo con mi destino Para Paramo Mis hijos queridos mi carina te amo Saludos para Tijuana familia yo no olvido Jipe Cohen Jipe Flowen así mantengo yo Hermanos que desde arriba Él me da su bendición Pa' seguirle pa' adelante sigo controlando Con mi hermano el más grande rey que nos aconsejó Cuento con el apoyo de Lupito y de Chano Adrián siempre está el tiro Ni pa' que yo les cuento Sumando las cuentas Fuga para el garacho That's clown Hot Wounded Real gangsta shit Hot weapon Fuga para el garacho Fuga para el garacho